Gracias Cristian, que tengas una excelente tarde. ¿Quién diría que caminar puede traer no solamente beneficios a la salud de las personas, sino también encontrar un atractivo para el ojo humano? ...un espacio importante para cualquier ciudad. Tal es el caso de Querétaro, pero esta debe de ir acorde a las necesidades de la gente, es decir, espacios naturales, zonas arboladas, pero también espacios para la libre expresión. Tal es el caso de Bernardo Quintana en su intersección con constituyentes. Un espacio lleno de arte. Más en las mañanas, que vamos llegando 7 de la mañana y tenemos que atravesar todo esto. Antes había accidentes, tenías que cruzar la carretera para poder tomar tu camión. Está muy bien porque nos permite caminar la ciudad y dejar de utilizar el coche, por ejemplo. Empezando por la danza de los viejitos, seguido por el culto, inclusive la burla a la muerte. Las tradicionales marías que tejen sus artesanías. El clásico luchador, el trompo y el valero de madera. Y finalmente, los voladores de Papantra. Los chavos se pueden expresar y a nosotros nos deja una vista mejor de un túnel que puede ser muy oscuro. A los murales se me hace algo padre. Hasta eso le da como color y le da un poco más de vida a tu espacio o a tu camino. Los puedes ir viendo, observando y es un arte bonito. Seres imaginarios, fantásticos, fuera de la realidad, principalmente son una mezcla de animales, más que una artesanía a base de cartón. 100% mexicana y que están representados en estos pasillos, en estos túneles. Son los alebrijes, hechos por manos 100% queretanas. Yo creo que no sería lo mismo porque esos murales fueron creados por mismos chavos, muchos también de la universidad. Y pues dan otro tipo de vista. Porque no veo que esté rayado con letras y cosas así que sin importancia, sino que tiene un sentido alguno. Es la picardía, la alegría, nuestras raíces como mexicanos. Son los murales urbanos que encontramos debajo pero también encima de las vialidades dignos de una bella postal queretana. Con imágenes de Enrique Santa María, Fernando Plaza, Azteca Noticias.